FM 2000, la radio que siempre está. La cooperativa, como todo, está tomando algunas medidas precautorias. ¿Le podemos contar a la gente más o menos cómo es el sistema que se está aplicando? Y también, importante, Ariel, recordarle a la gente los feriados, ¿no?, cuando va a estar cerrada la cooperativa. Sí, así es, Mateo. Bueno, en esto estamos todos trabajando, preocupados, y creo que evolucionando día a día por ahí en los conceptos y en las cosas que hacemos. Como decimos siempre, esto se puede ir adaptando y ajustando día a día, pero en principio ahora lo que de inmediato tenemos decidido, obviamente no se va a trabajar el día jueves, mañana por el Día del Pueblo, y después tenemos dos feriados que los vamos a respetar, va a estar cerrada la cooperativa, y sobre todo en rubros esenciales, como es la alimentación, pensamos que puede llegar a concentrarse gente, sobre todo viernes y sábado, quizás el miércoles, después cuando se habla de nuevo. Entonces, bueno, en esto creo que todos vamos tomando conciencia las disculpas anticipadas de alguna molestia que se pueda ocasionar, pero en vista a cuidarnos todos. Lo que hemos hecho puntualmente en supermercados, además de reforzar todo lo que es pedido a domicilio, que ya desde esta semana lo hicimos poniendo más gente en eso, y más vehículos para que la gente que quiera hacer su pedido por WhatsApp o por teléfono lo pueda hacer. Ahora esta mañana delimitamos también la marca de las cajas en el piso con unas cintas para respetar las distancias mínimas, que son por ahí los lugares donde más veíamos que la gente se amontonaba, por así decirlo, a la hora de pagar en las cajas. Entonces ahí estamos poniendo una separación, vamos buscando una persona para que explique también la puerta, y esa misma persona cuando veamos que se concentra mucha gente, es probable que por ahí le pidamos a la gente que se quede afuera. Digamos, el super es bastante grande, pero hay momentos donde se puede llegar a amontonar gente, como te decía recién, y ahí vamos a tener que ir dosificando la entrada, que es la última instancia. Lo más importante es que mantengamos la distancia dentro del super, pero cuando veamos que la superficie no lo da, por ahí vamos a tener que dosificar por ahí la entrada de gente. Y bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando ahora, se está también preparando algunas medidas de protección para los cajeros, porque cuando llevan algún tiempo tienen que ir a un material, y se están armando una especie de separaciones vidriadas o de acrílico también en las cajas. Y en el resto de la cooperativa, en lo que es la atención a productores, estamos fomentando mucho el uso de las herramientas digitales, la app que tenemos donde se puede consultar un saldo, donde se puede también ver las existencias de granos, y estamos ahí preparando listados con teléfonos, que si bien mucha gente ya los tiene, pero para evitar la circulación de gente en la cooperativa, y preparándonos para dar respuestas por mail o por teléfono, que creo que van a ser las alternativas. Tenemos también la cosecha que está por empezar, y el tema logístico hay que hacerlo. Así que bueno, estamos en un momento donde creo que necesitamos adaptar cosas, y bueno, también la comprensión de la gente, que hasta ahora te digo que obviamente se nota que lo tenemos, porque en esto tenemos que, como decimos siempre, cuidarnos entre todos. Seguro. Ariel, ¿las góndolas con reposición normal? Sí, por ahí lo que sucede, sobre todo el lunes a la mañana, fue bastante avasallante, digamos, el tema de las compras. A veces se ven las góndolas vacías, pero en principio no es que no tenga la mercadería, a veces no se da el tiempo a reponer. Claro. Además, con esto que tenemos reasignada gente al tema del reparto, a veces, digamos, la mercadería está en el depósito, y después no se da tiempo a reponer durante el día, pero no tenemos grandes problemas de proveedores a la hora de volver a pedir, salvo con temas puntuales como el famoso alcohol en general, que no sabemos cosas que han sido... En lo demás, por lo menos, no notamos un gran problema de falta de que el programa ya no tenga mercadería por ahora. Y otra pregunta que es fundamental, digo, no hay en este momento limitaciones, no hay restricción para la cantidad de mercadería que la gente lleve, o han puesto ya algún tipo de restricción, en el sentido de decir, bueno, puede venir una persona y llevarse 20 paquetes de yerba. Digo, ¿hay algún tipo de consejo, por lo menos, o de resolución por parte de la cantidad de mercadería que se puede retirar? Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Hernando, queremos informar a toda la ciudadanía de las medidas preventivas con respecto al coronavirus que ha sido declarado pandemia mundial. Estos son algunos consejos para la prevención de esta enfermedad y de otros virus respiratorios. Lavate las manos de manera frecuente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el pliegue del codo o usa pañuelo descartable. Ventila los ambientes. Limpia la superficie de los objetos que usas con frecuencia. Ante la presencia de síntomas como tos, dolor de garganta o fiebre, consulta a tu médico. Si venís del exterior, reportate de inmediato con tu médico de cabecera, aún si no tenés síntomas relacionados a la epidemia. De lo contrario, en virtud del artículo 200 a 205 del Código Penal, será denunciado por la autoridad sanitaria correspondiente. Cuidamos tu salud. Municipalidad Bernando. Gobierno de la ciudad. Y en eso, como te decía al principio, no sé si las medidas son las correctas o no, vamos aprendiendo en el momento. Eso lo charlamos por ahí el lunes cuando vimos ese abarrotamiento de gente. Y en principio sí, recomendarle a todos, creo que está en la conciencia de cada uno, pero nosotros puntualmente no hemos puesto esa medida. Por dos cosas, digamos, porque por ahí la gente puede venir más veces, que tampoco queremos tanta circulación y seguir comprándole lo mismo más veces. Y además quizá uno poniendo el cartel logra más psicosis todavía, ¿viste? Claro, sí, sí, te entiendo. No sé si es la mejor decisión, pero un poco lo que evaluamos, por lo menos por ahora, y tampoco, como te digo, fue sobre todo el lunes, después no fue una cosa que veamos que se va de las manos, así que por ahora no lo estamos haciendo. Sí, un poco también pedirle a la gente que sean solidarios, ¿no? Que lleven lo que necesitan y lo que puedan, porque, a ver, sabemos que hay gente que vive el día a día, Ariel. Exactamente. No tiene para ir a comprar, 10 paquetes de hierba, 10 paquetes de azúcar, 10 botellas de aceite. Hay gente que vive el día a día. Es así, y nosotros también creemos, en esto como te decía, podemos equivocarnos, porque acá la media, pero estamos preparados, o preparándonos para un escenario, a lo mejor diría, bueno, tenemos que cerrar, restringir al mínimo la operatoria, pero creemos que lo que son, supermercados y farmacias, es muy difícil cerrarlo. nos podemos imaginar un escenario donde trataremos de darle soporte a la cooperativa, digamos, desde casa, con canales virtuales, para todo el resto, pero el supermercado, creo que es difícil, que cierre del todo, porque, digamos, es lo que necesita la gente para vivir en el día a día, entonces, quizá, si esto sigue, o hay medidas más drásticas, de parte de los organismos, podemos pensar en alguna operatoria, pero quizá el super, sea lo que tenga que seguir trabajando, puedo equivocarme, pero como te decía, por ahí también, eso hace que, digamos, la gente, bueno, no se desespere, porque es la selección que vamos a darle prioridad, porque, porque, bueno, las otras cosas son más prescindibles, ¿no? Claro, claro, seguro que sí. Gracias, Ariel, por atendernos, y sirve, todo esto sirve. Para cerrar, recordemos los días que va a estar cerrada la cooperativa. Va a estar cerrada, mañana jueves. Día San José. Domingo, el domingo obviamente, y el lunes y martes, y el lunes y martes. Normalmente, en otros escenarios, a veces, cuando había dos feriados, uno lo trabajábamos, porque era mucho día, pero en esto, creo que vamos a aprovechar para hacer un parate todos, que nos viene bien, por eso esta recomendación, y bueno, ya Mateo, como te decía, pedirle a la gente la comprensión, si por ahí, cuando viene el super, tienen que esperar un ratito, que por favor colabore en las distancias que están marcadas en la fila, porque bueno, son los cuidados que tenemos que tener, entre todo acá, nos conocemos todos, y creo que si ponemos un granito de harina, esto puede ser, bueno, bastante más llevadero de lo que sería si no hacemos nada. Gracias contador, chao, hasta luego. Gracias Mateo, chao. FM 2000, la radio que siempre está. Coronavirus, nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus, o en contacto con una persona con coronavirus, como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días, y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales, ni a trabajar, y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias, y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta, o dificultad para respirar, no te automediques y llamá a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comienza inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo, altocer o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800 222 1002 opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar barra coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba.